La República Dominicana inició oficialmente ayer domingo 7 la pre-campaña para los aspirantes a cargos electivos de las elecciones del 2020 en un histórico proceso en el que se estrenarán las leyes de partidos políticos y del régimen electoral. La política está picante. Leonel Fernández dice que un 60% de la población está en desacuerdo con la reforma a la constitución. Nosotros confiamos en que la presencia se encontrará, en que la nación prevalecerá y que se respetará la constitución de la República. Santiago Matías a lo foco que pide le reserven candidatura a diputado y lo liberen de ir a primaria. Con la inscripción de hoy de Hipólito Mejía y Luis Abinader se inicia oficialmente la disputa por la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Moderno. El candidato presidencial Rancis Trujillo presenta al doctor Ernesto Fadul como precandidato a diputado por Santiago. Temístocles Montaz pide a Danilo Medina y a Leonel Fernández llegar a un acuerdo para evitar división. Y a la más alta dirección del partido, principalmente al compañero presidente Danilo Medina y al compañero presidente del partido, Leonel Fernández, le hago esta exhortación y esta alerta en esta coyuntura tan delicada y sombría del PLD. Sepan ustedes que hay medio mundo esperando a la expectativa de que ustedes saquen la casa y muestren extraordinaria cualidad de liderazgo político para poder salir avante. El PRM asegura sacará al PLD del poder en el 2020. El PLD no depende de colocarnos en un falso dilema. Según ellos, solo podríamos elegir en el 2020 o a la reelección consecutiva o a la reelección diferida de cada una de sus facciones. Pues oigan bien, están equivocados. Ni uno ni otro. No van a soparten. La política está picante. Saludos, buenas tardes. Este es el comienzo de la guerra política que vive República Dominicana en estos días. Asegúrense ustedes y sepan lo que esté claro, que lo que viene a continuación en los próximos días y meses no es nada fácil. Que el calor que se orfatea en el olor político tiene condiciones fatales para la República Dominicana. Bien sabido lo que pasó ayer en la asamblea del PRM, donde a Fafa Taveras lo amenazaron y le iban a dar a su viejo sillazo. Una lástima que un hombre de tanto nivel como Fafa está envuelto en situaciones tan feas como esta. Y los peledeístas lo andan con colines, mochándose brazos porque no hay colines para ellos. Pero esto está muy feo, el calor político. Santiago Matías a los foques pide la reserva de su candidatura a diputado que lo liberen de ir a primarias, o sea, a competencias internas. Está dando una galleta sin mano a los robles, a los cacarrabia y los caudillistas del PLD. No, no hay que hacer fundadores, está por encima de ellos el número, de todos sin excepción, de todos. No hay un candidato en Santo Domingo que pueda competir con Santiago Matías en votos. Señor, permítame hacerle una pregunta entonces. Sé que muchas personas, ¿usted se siente bien? ¿Está todo bien? Correcto, ¿y usted está bien? Yo estoy bien, gracias. ¿No te crees que estoy loco? No, no, no. Preguntándole como buen dominicano y latino, usted sabe que somos así. Entonces, una pregunta que sé que muchas personas la tendría también y la haría, y sé que usted tiene la respuesta. ¿Por qué Santiago Matías pide? ¿Cuál sería la intríngulis de este punto? ¿Por qué pide que se reserve la candidatura si hay mucha posibilidad de pasar sin problemas? Sobre todo porque las elecciones no son internas. Para no competir con nadie y hacer lo que usted está haciendo ahora mismo, noticias. Ok. Es una marca. Tiene que crear informaciones. Tiene que poner a la gente que hable de él. No hay de que miedo, no hay de que no. Sí, porque si ella perdió va a seguir siendo millonario, como quiera. Como quiera. Y sigue siendo un gran influenciador en las redes sociales. Como quiera. Y él tiene una súper ventaja por encima de muchos candidatos o precandidatos dentro del partido, que es que las elecciones al ser ya abiertas... Usted sabe... Tiene mucha gente. ¿Usted sabe por qué estos jóvenes se dan metiendo a la política? ¿Por qué? Por lo político. Porque hay una brecha que la han percibido la gran mayoría de los que están. Que lo ven como delincuentes, como violadores, como ladrones. Desgraciados. Si eso estuviese en la fase de la credibilidad, para ser diputado en este país, un sacerdote, un sacerdocio, pero como los que están en su mayoría son unos vulgares delincuentes, mentirosos, falsos, ellos tienen la oportunidad. Claro, claro. Hay una generación nueva también. Una generación nueva. Y aparte de esto y de eso, la conciliación que existe en los últimos años con los ciberneta es extraordinaria. Completamente, completamente. Es extraordinaria. Hay gente que usted y yo no conocemos, que no tiene ni siquiera dos años en un medio, que no maneja quizás, y tiene mucha gente, muchos seguidores, por lo menos en las redes sociales, miles de millones de seguidores. Hay gente que va a votar por los foques sin conocerlos. Sin conocerlos, claro, claro. Pero es mejor votar por unos sin conocerlos que por un delincuente que usted conozca. Que es conocido. En este caso no aplica el refrán que es mejor malo conocido que bueno por conocer. En este caso en la política, y yo creo que esta generación ha convertido esa frase y la ha invertido. ¿Y sabe algo más? Diga. Si Danilo es el candidato del PLD, le van a reservar su candidatura. A él. A los foques. ¿Y sabe otro más? ¿Cuál? Fácilmente. Si Danilo es el candidato del PLD, Abel Martínez tiene que conciliar con él. ¿Conciliar en este caso? ¿Cómo? O sea, tanto a Danilo le conviene a Abel como a Abel le conviene a Danilo. A Abel le conviene a Danilo. Exacto. Danilo es el presidente de la república. Sí, sí, sí. Pero hay una... Que es de Tutana a quien él quiera. Ya. Entonces la conciliación tendría ahí para que todo marche tranquilo y haya... ¿El presidente quién es? El presidente de la república, Danilo Medina. Ok. Entonces Danilo pone a beber agua o jugo a quien él quiera. A quien él quiera. En este país. Somos locos. No, no, para nada. Y si el presidente fuera el general Arquito. También. El general Arquito también pone a beber agua o jugo a quien él quiera. Con los presidentes no se relaja. El presidente. ¿Y cuándo Danilo va a hablar, señor? Cuando él quiera. El presidente. Ahora te voy a decir a mí que le diga yo cuándo hablo. Debería, debería haberse. ¿No lo están esperando? Sí, lo están esperando. Pero están esperando lo que no tienen cocote. No, no. Porque si su hermana habla, si los seguidores de él hablan, si su funcionario hablan, ya creo que están hablando tanto. No, y el hecho de que no hable, está hablando. Su silencio habla. Yo lo sé. ¿Con quién es que usted está? Le gustó. Le gustó. Ahora, como usted me dice, ¿me entendió? No, yo no toco ninguno. Su silencio habla. Ahora, los días se van acortando y los números, a través de los días, los números se van complicando más y van poniéndose más costosos. Muy bien. Quiero decirles a ustedes de la fórmula como se inscribieron, Hipólito. Y Luis Abinader también. Sí. Fueron inscritos. Solamente ellos dos fueron inscritos. Como precandidato presidenciales, sí, pero como precandidato a diputado, tenemos un santiaguero, amigo suyo, un doctor, Ernesto Fadul, que también... Ernesto Fadul, si va... Hay. Como diputado, va a estar entre los más votados. ¿Seguro? ¿Seguro? No, pregunto porque usted tiene... El calor, el dolor y el clamor del pueblo está en esa garganta, en ese galillo. Y mucha gente lo sigue donde sea. Ernesto Fadul no está en un programa de televisión, no está en una planta televisora, y lo sigue más gente que muchas personas que están en planta televisora. Le dije hoy, y ese tiene, ese tiene, ese tiene, ese tiene connotación política y hoja del servicio. Claro, claro, claro. Tiene... Porque él da servicio público, abierto, consagrado, diáfano, puro. Ese, Ernesto Fadul. Y le conviene. Y el que le está levantando la mano ahí. Ahí se va. Ahí. Si lo dejan que cruce, saca un gran porcentaje de votos. Azuta. Saca votos. Mucho. Saca tantos votos que hay que hablar con él si hay una segunda vuelta. Ahí. Ahí.